Acompañado de su esposa, la señora Iveta Grino de Padrés, el gobernador encendió el tradicional árbol de Navidad de la empresa Unirradio, ante la presencia de miles de hermosillenses que se dieron cita en la Plaza Alonso Vidal para este espléndido espectáculo navideño. El encendido del árbol sucedió posterior al también tradicional desfile navideño de esta empresa radiofónica, luego del que además el gobernador y su esposa disfrutaron de un festival musical de Navidad, acompañados del presidente de Unirradio, Gustavo Astiazarán y su esposa Beatriz de Astiazarán, así como por el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara y su esposa Marcela de Gándara. El gobernador de Sonora felicitó a Grupo Unirradio por el evento que realizan cada año. Sobre todo los sonorenses los felicito porque este bonito evento que ustedes han realizado año tras año, cada día, cada año sale mejor, cada año es más grande y cada año lo disfrutamos más. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Y aquí va, amigos! ¡Ahí está! ¡El árbol de Navielya Estrema Cien! ¡La verdad! ¡Ah! Son que estamos seguros que les va a encantar. A nuestros invitados, los invitamos a que tomen asiento. ¡Gracias!